Escuché que andas con él y que todo es perfecto Que siempre te trata bien, un tipo muy atento Qué bueno, parece que lo educas muy bien Dicen que te llevas flores a tu casa Te testigo al día todas las mañanas Qué bueno, me alegra que le vaya bien De nada reina, yo fui la que convirtió en un príncipe Esa bestia, qué bueno que todo mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanta para que ahora tú estés con él Recuerda que no eres la única, que yo llegué primera Tuve que volverme loca pa' que tú estés cuerda Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quiere agradecer Te presume, sube, putito a sus redes, te tiene en la nube Qué suerte que tiene, te presenta a sus amigos Cena todos los domingos, todas las cosas que antes no hacías conmigo De pronto un caballero para ti es un trofeo Si lo hubieras visto como yo lo veo No te lo recomiendo, aunque cambie su actitud Sigue siendo el mismo por dentro La noche que pasé llorándolo ¿Quién me las devuelve si él me las robó? Y si es que te hace daño a ti también Tírame un déjame que yo te voy a entender Dicen que te llevo flores a tu casa Te testeo el día toda la mañana Qué bueno Me alegra que te trate bien De nada reina Yo fui la que convirtió en un príncipe esa bestia Qué bueno que todo mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanta para que ahora tú estés con él Recuerda que no eres la única que yo llegué primera Tuve que volverme loca pa' que tú estés cuerda Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quiere agradecer Te amo Gracias por ver el video.